Música En un rato, tú bien lo sabes, eres mi vida y mi adoración Cariño santo, cómo me duele De tus caricias no tengo yo En un troteno de ajedrez pecho, se está muriendo en mi corazón No, 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 no. ¿Cómo te quiero que te? Si tu cariño no se va a llenar Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Haciendo un montón pa' avanzarte Con tu culpa, te vuelvo a ver Y decías que no me querías Y pasaba sin gracia Y pasaba sin gracia Cariñosazo, como me duermes En tus caricias, una de mis mayores Pero te juro, ya que en mi pecho Se está muñeco con mi corazón No, no me quiero No, no te quiero No te quiero, sin ten lenún Yo no te quiero, sin tied ¡Suscríbete al canal!